Buenas tardes, diputadas y diputados, compañeras y compañeros. En México, el precio que se paga por los derechos anuales del espectro radioeléctrico es caro. Diversos estudios de organismos internacionales los sustentan. Por citar uno de ellos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, en su análisis más reciente sobre el sector, señala que entre el 70 y el 92 por ciento del costo total del espectro corresponde a los derechos anuales del uso. En el mismo documento de la OCDE, señala que en un estudio elaborado en 2012 respecto de México, se observó que la configuración de mercado en ese momento no tenía posibilidades de proporcionar una cobertura geográfica amplia de acceso banda ancha fija. Como tal, destaco que era importante que el mercado de banda ancha móvil se desarrollara hacia un mercado competitivo, para evitar que hubiera una sola empresa denominándolo. Se dijo que México debía revisar sus derechos, debía para eliminar las barreras que enfrenaban los nuevos entrantes y liberar suficientes espectros radioeléctricos para satisfacer la creciente demanda de servicios de banda ancha móvil. La OCDE también sugirió que el gobierno solicitara más de la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad y ofreciera iniciativas para promover la compartilización de infraestructura en conjunto con alentar el crecimiento de la cobertura nacional por parte de los operadores de bancha ANDA móvil. Se observó que el gobierno debía aclarar su política de servicio universal y articular de manera explícita los planes sobre cómo interpretarla. A pesar del avance en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la OCDE, esto sigue siendo letra muerta, porque en la práctica seguimos con gastos elevados y un servicio deficiente. Desafortunadamente, México es el país con el espectro radioeléctrico más caro de América Latina, en la que una de sus principales causas es la evolución de los cargos anuales establecidos en la Ley Federal de los Derechos. De acuerdo al estudio denominado El impacto de los precios del espectro sobre los consumidores, revela que el espectro en México se encuentra entre los más caros de la región. El costo anual como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores duplica la mediana de América Latina y podría llegar a triplicarla. El principal factor de encarecimiento está dado por la evolución de los caneos anuales establecidos en la Ley Federal de Derechos, mientras a nivel regional las tasas anuales representan un promedio del 20 del costo total del espectro en México. Ese número alcanza el 85 por ciento, señala el estudio, que si los costos del espectro hubiera estado alineados al promedio de la región entre 2010 y 2022, cinco millones más de mexicanos tendrían cobertura 4G y los usuarios contarían con descargas de datos 30 por ciento más rápidas. Por lo que México no está suficiente y universalmente conectado. Concluye el análisis que mantener un régimen fiscal con alto costo del espectro tiene impactos negativos para la conectividad, la competitividad y el bienestar de la población, desincentivir, desincentivar las iniciativas, los despliegues de red de la participación de empresas en futuras licitaciones, limita el desarrollo de servicios de quinta generación y además el gobierno deja de recaudar por espectro licitado. Por esa razón, mientras el espectro radioeléctrico continúe con un costo elevado, en México debemos de insistir en lo inconveniente que es la política recaudatora para lograr ampliar la cobertura en zonas rurales y suburbanas para incrementar la adopción de tecnologías entre la población desconectada y mejorar la calidad y velocidad de los servicios móviles. Compañeros diputados, hagamos algo por los mexicanos, ellos nos necesitan. Nadie ha hablado de esto, pero también esto es de suma importancia para todos los mexicanos, no nada más para los que nos eligieron, para todo México. Por eso, compañeros de las bancadas, hago un llamado a que me apoyen en esta reserva. Es cuanto, presidente, y muchas gracias.